Mira baby, va a salir del estudio ya casi, va a pasar por tu casa, voy a buscar. Yo sé que tú eres loca, te vas a sentirlo por dentro. Dale, 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 llambi, el favo. Hay muchas cosas que yo quiero hacerte, estoy loco por verte, por este bicho meterte, tenerte en pose, besarte y morderte. Baby matemos las ganas, fumando marihuana. Si no es hoy, entonces mañana. En la calle solo somos pa' mojarnos, a chingarnos pa' desestresarnos. En un sitio donde no interrumpan, que nadie vaya a molestarnos. Un par de horas pa' dedicarnos. No importa hotel o motel, si como quiera te lo voy a meter. Me encanta cuando dice que te la quieres beber. Tú tendrás tu jebo, pero eres más mía que de lo de cualquiera que tenga. Como te hago venir, no creo que con nadie te venga. También me gusta que no estás pendiente a que te preñe pa' que te mantenga. Tienes lo tuyo, me encanta tu orgullo. Siempre que tenemos el break es de puyo. Contigo no forzo, solo fluyo. Si alguien se entera, di que eso es murmullo. Toque dentro tú y yo, nos buscamos pa' chingar. Prendemos un creepy en un blunt y comenzamos a viajar. Yo sé que tú eres loca con sentirlo por dentro. Tu burita tan grande, baby, que me desconcentro. Vente aquí, dale. Hay muchas cosas que yo quiero hacerte. Estoy loco por verte. Pa' este bicho meterte. Tenerte en pose, besarte y morderte. Baby, matemos las ganas. Fumando marihuana. Si no es hoy, entonces mañana. En la calle solo somos panas. Te lo meto y termino contento. Soy loco con tu monumento. Muévete ese cargamento. Así que eres rápido y después lento. No te hagas hacer que tú quieres. No hagas que me desesperes. Así que más tiempo no esperes. Tú sabes que a mí me sobran mujeres. No te hagas hacer que tú quieres. No hagas que me desesperes. Así que más tiempo no esperes. Tú sabes que a mí me sobran mujeres. Toque dentro tú y yo, nos buscamos pa' chingar. Prendemos un creepy en un blunt y comenzamos a viajar. Yo sé que tú eres loca con sentirlo por dentro. Tu booty está tan grande, baby, que me desconcentro. Al aclarar el price. Hay muchas cosas que yo quiero hacerte. Estoy loco por verte. Pa' este bicho meterte. Tenerte en pose, besarte y morderte. Baby, matemos las ganas. Fumando marihuana. Si no es hoy, entonces mañana. Y en la calle solo somos panas. Dímelo, Jean Paul. Ya envío el favor. Ya envío el favor.